Bueno, tenemos información de último momento, a ver de qué se trata. Último momento. Encontraron un bebé recién nacido. No, otra vez. Lo abandonaron en Villa Martínez, lo está amamantando una vecina de la calle Pichuina, el 5032. Esperan la llegada de una ambulancia, eso ya ocurrió. Ahí tienen ustedes imágenes. Lo encontraron allí, una mamá, bueno, se ofreció para atenderlo a este chiquito. ¿Cuándo fue que cronicamos el otro? Ayer. Otro chiquito abandonado, pero... Dios mío, Dios mío. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora, todo contado, todo mostrado aquí en el show de la mañana.